cómo activar el modo desarrollador en windows 11 sin más introducción comencemos con el vídeo vamos a la barra de búsqueda y aquí escribimos de ser o sea así tal cual como está no lo terminamos de completar y aquí les aparece ver unidades de desarrollo también pueden poner unidades de desarrollo igualmente les aparecerá damos clic y aquí les aparecerá en sistema para programadores desaparece el modo para desarrolladores que vendría siendo el modo desarrollador aquí simplemente lo activamos les aparece esto le damos en sí y eso vendría siendo todo y esto les servirá para poder instalar cualquier programa que no se puede ejecutar ya sea porque necesita sí o sí el modo desarrollador activado espero que les haya servido y nos veremos en un próximo vídeo